Escoger un lugar para vivir o trabajar depende muchas veces de factores financieros. Es por esto que es indispensable conocer el desempeño económico de nuestras zonas de residencia. El Índice de Competitividad Cantonal busca precisamente medir este desempeño en los 81 cantones del país para conocer sus fortalezas y debilidades. El objetivo del Índice es poder comparar en términos relativos la dinámica económica que se genera en cada uno de los cantones. El Índice muestra la posición relativa de cada cantón con respecto a los 81 cantones de cada uno de los pilares, como el entorno económico, el desempeño del gobierno local, el acceso y calidad de la infraestructura, el clima empresarial, el clima laboral, innovación y la calidad de vida. Digamos, hay cantones que nosotros los hemos dividido en categorías. Hay unos cantones que tienen la categoría muy alta. Es, por ejemplo, el caso de San José y Belén. Tienen una categoría muy alta. El Cantón de Escazú ocupó uno de los primeros lugares del Índice. Invertir más del 80% de su presupuesto en la comunidad y contener el gasto administrativo han sido algunos de los factores que han propiciado este desarrollo. En el Cantón de Escazú creemos firmemente en la integración de los proyectos en busca de bajar los índices de pobreza a través de educación y empleo. Entonces, hemos creado el Centro Municipal de Desarrollo para el Empleo, donde estamos capacitando a diferentes personas de la comunidad con el fin de poder insertarlas en fuentes laborales y que tengan un trabajo mejor remunerado. El Índice de Competitividad Cantonal es realizado por el Observatorio del Desarrollo y la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y se presenta cada cuatro años. Esta es la tercera versión del índice que contempla la lectura del periodo del 2006 al 2016. La versión digital del documento puede descargarse en la página de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica en la dirección www.economia.ucr.ac.ucr www.economia.ucr.ac.ucr.ac.u www.economia.ucr.ac.ucr.ac.u